Presidente, compañeros y compañeras, miembros de la prensa y compañeros de municipalistas, efectivamente, este proyecto, este proyecto en un artículo tan pequeño como es el 155, pero tan importante para el régimen municipal, es un proyecto que viene a modificar el BIS, el BIS, ya se me enredó, el inciso C del BIS. Y yo les quiero decir una cosa, mire, compañeros, este proyecto nunca nació para que ustedes sean despedidos, o sea, he sido funcionaria 32 años en la municipalidad, sé lo que es el trabajo municipal, sé lo que es, sé lo que se pasa. Viene el cambio del Código Municipal en el 98, este 155, artículo 155, está desde el año 98. Aquí no es cierto que este proyecto viene a despedir a medio mundo, sin embargo, se presentan las dudas y tienen ustedes, bueno, tenemos todo el derecho de llevar un proyecto, como digo yo, siempre con la camisa a la medida. Vamos a presentar esta moción por la cual pido el apoyo, con el 148 BIS, vamos a reformar el texto para que no quede la menor duda, aquí no hay ninguna intención de que sean despidos masivos, aquí lo único que se requiere es que ya la figura del alcalde y la alcaldesa están en este país desde el año 98, que tiene que estar implícito en el 155. No es el Consejo Municipal el único que puede, ahorita están en una, desde la elección popular, están en igualdad de condiciones, y es el alcalde, el jerarca administrativo, por el que tiene que velar por la parte administrativa. Al final es el Consejo Municipal quien termina dando la razón al estudio técnico si sí o si no va. Pero en este caso, compañeros y compañeras, revisemos con el 148 BIS que es lo que estamos proponiendo y agradecer a todas las fracciones por esta votación al 148 BIS.